Conmigo la profesora Maribel Gordón, ella es candidata a vicepresidencia, a vicepresidente del Frente Amplio por la Democracia. Profesora, estamos hablando antes de la entrevista, ¿alguien ha sido dos veces candidata a vicepresidente? Bueno, creo que soy la primera que tiene el honor de que mi partido y mis compañeros me propongan como candidata a la vicepresidencia de la República de Panamá y para mí eso es un motivo de satisfacción en la medida que se cree en el trabajo que venimos realizando colectivamente. Profesora, ¿qué usted cree que falló en la elección pasada que no debe repetirse en esta elección? Bueno, nosotros decimos que más que fallar, algunas dificultades que se confrontaron. Una de ellas, para nadie es un secreto, era la primera vez que acudíamos a un torneo electoral. La mayoría de nosotros con una vivencia de movimiento social, pero no una vivencia en la participación político-electoral. ¿La dinámica es tan distinta? Es distinta. La política electoral requiere y demanda del territorio, no de lo sectorial. Y en ese sentido fue una primera experiencia, pero otro fue un proceso electoral que para muchos fue catalogado de profundamente clientelista. Nosotros tenemos que recordar que solo del programa de ayuda nacional PAN se garantizó la reelección de muchos diputados del país. 420 millones que debieron ser utilizados para atender las necesidades sociales de la población y son dirigidos a garantizar reelecciones. Pero no está ocurriendo lo mismo ahora mismo en esta situación ahora con Juntas Comunales y Federaciones Deportivas. Así es, nosotros hemos venido señalando las partidas discrecionales que se están desarrollando y que indudablemente lo que significa es avalar el clientelismo político, utilizar recursos que deben ser destinados a la atención de las necesidades de salud, educación, vivienda, acceso al agua potable, para favorecer candidaturas. Pero eso no significa que tenemos un electorado igual de corrompido que la clase política. Yo creo que no. Nosotros siempre hemos planteado y creído en la honradez del pueblo panameño. Sabemos que es un torneo difícil donde hay incluso una distribución inequitativa de los recursos, de los fondos públicos que ha gestado en tribunales electorales. Es una vergüenza. Siempre hemos sido del criterio que no se deberían invertir tantos millones, pero la constitución es clara en la distribución. Debería ser de carácter equitativa. Igual, dice la constitución. Profesora, vamos ya a lo concreto. Porque llegan en un momento en el cual que pareciese que América se está girando hacia la derecha. Entre los partidos de izquierda se están batiendo en retirada, pues, obviamente con México como la gran excepción, pero, pues, ocurrió en Venezuela, ocurrió en Ecuador, ocurrió en Brasil. No pasaría lo mismo un electorado tan de derecha como el panameño. Yo creo que la población panameña está caminando hacia la necesidad de adesentar y que se atiendan sus necesidades fundamentales de vida insatisfechas. Y en ese sentido tiene claro que hay dos propuestas en este torneo electoral. La que plantea seguir en la corrupción, en la impunidad, en la insatisfacción de las necesidades fundamentales de vida, es decir, la propuesta de la chequera. Y la otra, la que presenta el Frente Amplio por la Democracia, que está planteando adesentar el país, rescatar los sectores productivos, garantizar la satisfacción de las necesidades fundamentales de vida de la población en términos de salud, acceso al agua, seguridad social, seguridad ciudadana, educación, salud, vivienda, un ambiente sano, un sistema económico tributario de carácter progresivo, donde aquí no haya evasión de impuestos, quienes gesten la actividad económica, paguen y contribuyan al Estado. ¿Cuál es la propuesta de ustedes, por ejemplo, el gran problema panameño que es la inequidad? La inequidad social nosotros creemos que tenemos que resolverla de raíz, es decir, desde las causas. Aquí se hacen políticas públicas dirigidas a ver la forma, pero no la causa del problema. Por ejemplo, la prioridad en sectores productivos tendría una gran garantía de garantizar seguridad y soberanía alimentaria. El sector agropecuario genera empleos, genera oportunidad para el área rural, rescatar de la crisis provocada en que han sumergido a la caja del seguro social, es decir, rescatar la seguridad social, es uno de los principales componentes que en política pública gesta una mejor redistribución de los ingresos de este país. ¿Cómo es posible que Panamá sea un país que crezca, sin embargo, ocupe el sexto lugar a nivel mundial con peor inequidad? Eso no es aceptable en una sociedad como la nuestra que tiene un canal que genera un excedente que no está siendo utilizado socialmente. Pero a la larga, profesora, usted es economista y sabe que el servicio es poco lo que deja de valor agregado y cada vez tiene un peso mucho mayor en el PIB del país. Claro. Por eso nuestra política está dirigida a hacer un equilibrio armónico entre los sectores económicos, situación que históricamente no se ha desarrollado en este país. Y eso hace, entre otras cosas, que estemos hablando que la economía panameña es una economía hipertrofía, es decir, de desigual desarrollo entre sector agropecuario, sector industrial y sector servicios comercios. Aquí hay muchos que hablan y apuestan al hot logístico. Nosotros no descartamos ello, pero tiene que estar en armonía con el conjunto de una visión de una propuesta de desarrollo nacional. Otra de las, de los grandes pesos que ustedes van a heredar, sin lugar a dudas, el próximo gobierno tiene unos temas impostergables. Uno, una reforma educativa. Dos, una reforma en la caja del cibero social. Tres, bueno, la situación de la seguridad y sobre todo el esquema de la policía, cómo se está distribuyendo. Y cuatro, una reforma constitucional para que ese clientelismo sea borrado de raíz. Porque mientras nosotros estigamos teniendo ese sistema de circuitos electorales, ese sistema de representantes de corregimiento tal y como está, yo creo que las cosas a veces tienen que cambiar para mantenerse igual. Y eso es lo que hacemos los panameños cada cinco años. Gatopardismo. Nosotros no creemos en los gatopardismos. Creemos que hay que hacer transformaciones reales, profundas. Para ello estamos planteando uno, constituyente originaria autoconvocada, que permita refundar la nación, establecer las nuevas reglas del orden social, de la convivencia social. Y en ella deben participar todos los sectores de la vida nacional, sin excluir. Por ejemplo, una constituyente originaria, uno, bajo qué parámetros y sobre todo, ¿esta funcionaría paralela a la asamblea o esta definiría, bueno, mientras no haya una constitución que es el marco de las leyes, para qué vamos a tener una asamblea? Sí, nosotros lo que hemos señalado es la necesidad de convocar a una asamblea constituyente. Deben elegirse constitucionales que provengan de los más diversos sectores sociales, que por primera vez toda la vida nacional se volque efectivamente a construir su carta magna. Esto hace que la asamblea no tendría lugar de ser la asamblea de diputados. Es una de las cosas que nos hemos comprometido desde el Frente Amplio por la Democracia, que al primer año de gestión de gobierno, esa relación de autoconvocar los sectores sociales a la constituyente originaria, nosotros la vamos a promover, la vamos a impulsar. Y si eso significa que efectivamente nuestros diputados, nosotros a la cabeza de la presidencia, tengamos que establecer un marco de atención solo a las medidas de corto plazo, de carácter social, mientras se gesta la carta magna, eso es posible, es realizable y sobre todo es necesario. Sobre el tema de la seguridad social, aquí se insiste en privatizar los servicios de salud y educación. Nuestra propuesta es, en el caso de la educación, la educación tiene que ser pública, debe ser gratuita, debe ser garantizada una educación científica, laica, técnica, que implique el conocimiento humano además y que construya una base del desarrollo nacional. ¿Pero cómo se hace eso? No se puede gestar una educación si no sabemos hacia dónde vamos. La educación tiene que responder a la visión de nación. Si decimos que queremos impulsar los sectores productivos, la educación tiene que tener también ese marco de referencia. ¿Y cómo hacemos eso con los docentes que tenemos hoy día? Bueno, yo soy docente. Usted es docente. Yo soy catedrática de la Universidad de Panamá y además tengo maestría en docencia. Hay investigaciones a nivel de América Latina que dicen hemos descalificado a los docentes, pero los docentes son los que juegan un factor importante en el proceso de educación. No lo podemos descartar. Tampoco podemos descartar a alguien que se ha excluido, se ha marginado y se ha sartanizado al estudiantado. Ellos tienen su visión también. Los jóvenes tienen que participar en esta discusión y el conjunto de la sociedad. Si tenemos una visión de hacia dónde va el país, eso permite construir un sistema y un modelo educativo cónsono con el desarrollo nacional y social. Lo contrario es mentir, es hacer parches, es volver cada cinco años a la misma discusión. Aquí se plantea la educación es de calidad. ¿Queremos una educación de calidad? Una de las primeras discusiones es que entendemos por calidad de la educación, porque hay diversas opiniones. Usted es profesora en la universidad y sabe que hay estudiantes que realmente llegan a la universidad casi nada más aprendiendo a leer y a escribir, con mucha deficiencia. Ahí hemos planteado que tenemos que superar ese divorcio que existe entre la media y la educación superior. Hay que hacer esos puentes en una currícula que permita la conexión educación media, educación superior. Y esto es solo posible garantizarlo a través de una visión de nación. ¿Cree también la supervisión de las universidades en unos viceministerios de tercer ciclo? Nosotros tenemos que discutir si la solución son crear viceministerios. La educación superior tiene su propia dinámica. Incluso sus leyes garantizan autonomías universitarias. Existen consejos nacionales de la educación superior y nosotros planteamos la necesidad obviamente de fiscalización desde esa lógica. Yo creo que es parte de la discusión que tenemos que hacer, pero creemos además que en la necesidad de establecer estos mecanismos y vínculos, una coordinación entre la media que sería garantizada por el MEDUCA y los consejos nacionales de universidades tendrían que tener y jugar un papel fundamental para un desarrollo armónico y consistente. Sobre seguridad social, aquí se insiste en hablar de privatización de los programas de enfermedad y maternidad y el programa de invalidez, vejez y muerte. Se insiste en ampliar, en señalar medidas de aumento de la edad de jubilación, aumentos de cuotas, aumento de la necesidad y disminución de las pensiones. Si hoy el 42% de los pensionados son pobres y están en las calles exigiendo aumentos, ¿qué va a pasar con la población si cuando se jubile le digamos que va a tener en lugar del 60% de referencia a un 40% que es lo que están proponiendo las instituciones financieras internacionales? Es decir, de cada 100 dólares que usted gana hoy como asalariado recibiría con 40. ¿Qué clase de país, qué clase de bienestar le estamos dando a quienes estaron el valor agregado, la riqueza de este país? Y encima con una jubilación a los 67 años. Una jubilación que se está planteando los 65 y de ahí paulatinamente hasta los 70, hombres y mujeres, aquí lo que va a aplicarse es la filosofía de trabaje más, pague más y muérase rápido. Que fue una parte de la discusión que se hizo en el 2005. En ese momento dijimos la garantía de la seguridad social no son las paramétricas. Bueno, cuando se discute eso, esto era un parche que iba a durar 15 años. ¿Qué es lo que ahora mismo está todo el mundo echándose las manos a la cabeza? Nosotros lo advertimos, dijimos esas medidas son recurrentes, caminan a profundizar inequidades y a quitar calidad de vida. Nuestra propuesta está dirigida a qué? Volver al sistema solidario. Está dirigida a que si activamos sectores productivos y estos sectores productivos generan empleo con salario digno, la principal fuente de ingreso de la seguridad social de la caja son los salarios, son las cuotas. Si la mayoría de la población, 44%, está en informalidad laboral, ¿qué es lo que estamos llevando como ingreso a la caja? Pero también es cierto que la sociedad ha cambiado de ser una pirámide a tener una forma más de un rectángulo. Es decir, donde la cantidad de población trabajadora casi está igualando, bueno, la población jubilada casi está igualando a la población trabajadora y eso es insostenible por donde se mire. Bueno, aquí nunca se ha tenido una política poblacional y yo creo que esa es una de las falencias que se tiene como política pública desde el momento que aquí se abandonó la planificación. La población panameña está envejeciendo, es lo que se dice, sin embargo, también tenemos que tener claro que hay una gran cantidad de población en estos momentos, en lo que nosotros llamamos población económicamente activa y ese es un gran valor agregado si tuviéramos condiciones de empleo digno y salario justo para aprovechar y garantizar el bienestar y el desarrollo nacional. Pero la falta de planificación, la improvisación del gobierno ha gestado y es una crisis que se viene provocando producto de que no se tiene una visión integral del desarrollo nacional. Lo mismo ocurre en el tema del desarrollo sostenible. Aquí dicen, estamos por los objetivos del desarrollo sostenible, pero la política económica es contraria a esos objetivos del desarrollo sostenible y son parte de la inconsistencia. Y todos los partidos políticos tradicionales están gestando ese modelo, un modelo neoliberal que pone el negocio por encima de la vida. Nosotros creemos en el orden, la vida por encima de los negocios, salud, educación, acceso al agua como derecho y no como mercancía. Así es. Profesora Maribel Gordón, vicepresidente de la nómina del Frente Amplio por la Democracia acompañando a Saúl Méndez. ¡Gracias! ¡Gracias!